En muchas situaciones rutinarias sentimos que al estar expuestos tanto tiempo a dispositivos digitales nos da dolores de cabeza, nuestros ojos se empiezan a poner rojos y empezamos a tener la sensación de ver borroso. A esto se le conoce como fatiga visual y aquí le contaremos cómo evitar estos síntomas. La fatiga visual se debe estar expuestos a los dispositivos digitales durante varias jornadas de trabajo, lo cual puede provocar alteraciones visuales. El origen de estas alteraciones puede estar relacionado con factores propios de la persona como lo son errores refractivos no corregidos o el uso incorrecto de corrección a la distancia inapropiada para manejar estos dispositivos digitales. De igual forma se incluyen factores externos como lo son la iluminación del ambiente de trabajo, la resolución de las pantallas, las distancias y los ángulos de trabajo inapropiados. Estas acciones son perjudiciales para los ojos ya que los dispositivos producen una luz azul-violeta causante de fatiga y estrés visual. La luz de las pantallas y los LED emite gran cantidad de radios azul-violeta. La luz azul-violeta produce fatiga y estrés visual. Los síntomas de la fatiga visual son muy comunes y pueden presentarse de la siguiente manera. Por lo general la persona que padece de fatiga visual tiende a sentir molestias en los ojos como ardor, picor o irritación en los ojos, dolores de cabeza que son como consecuencia de haber realizado un esfuerzo acomodativo, hinchazón y enrojecimiento ya que esté bien acompañado del agrimeo. Episodios de visión borrosa. Aunque no son frecuentes en la fatiga visual, la persona que lo padece puede percibir las imágenes un poco borrosas. Para evitar la aparición de esos síntomas debe hacer caso a las recomendaciones del profesional de la salud visual. Hay varios tips o formas para poder evitar estos síntomas como lo son aplicar la regla 20-20-20 que es mirar por 20 segundos cada 20 minutos a una distancia de 20 pies que es igual a 6 metros y hacer un descanso de distancia. Pasamos de visión próxima a visión lejana para darnos este descanso. Adoptar una postura correcta frente al ordenador y cerrar los ojos para apagar con frecuencia. En la actualidad existen unos lentes que nos van a proteger de la luz azul violeta dándonos un descanso y una comodidad evitando el deslumbramiento de las pantallas, mejorando el contraste y la luz azul violeta. Este tipo de lente le ayudará a proteger su visión de la luz azul violeta evitando que ésta tenga un impacto directo. La matiga visual puede presentarse en cualquier persona ya que diariamente estamos expuestos a pantallas con luces LED que ponen en riesgo nuestra visión, así que no olvides seguir las recomendaciones de nuestra optometra y compartir este video para que llegue a más personas. Proteger IPS, protección y seguridad para usted.